Último momento Cualquier cantidad de personas Danificadas Hay muchas personas desaparecidas Hay una familia Soterrada En Lomas del Águila La abuela, la mamá Y los niños Están soterrados, muertos En su casa En Lomas del Águila, Colina de Santa Bárbara Varios puentes Han cedido Incomunicado San Nicolás, Atima, Nuevo Celilat Ya que el puente del río Aguagua Se lo llevó el río Incluso Se ha unido el río Ulúa con el Aguagua En estos momentos estoy Aquí Donde está inundada Todo un barrio Y lo más lamentable Es que en aquella Casa Blanca Hay personas atrapadas Hay toda una familia Atrapadas A raíz de que no tienen como salir Bueno Se les dijo ayer Que evacuaran Y no lo quisieron hacer Y hoy están atrapados La Cruz Roja Cuerpo de Bomberos Policía y COPECO Han querido Rescatarlos Pero no se ha podido Estoy con Kevin Guerra De La Cruz Roja De Santa Bárbara La Cruz Roja Hondureña Placer de saludarle Difícil la situación El río Sobre el puente Se ha llevado La maca también En La Libertad Buenos días Buenos días En el David Y bueno Como usted Su conocimiento Tenemos cuantiosos daños Tanto en la infraestructura Daños materiales A viviendas Pérdidas materiales Y en este sector Nos tenemos Una familia Lo que es Incomunicada La tenemos Recuida en una vivienda Que no puede salir Hemos estado Desde el día de ayer A horas del mediodía Haciendo labor preventiva Evacuando A las familias De este sector Lastimosamente Esta familia No tomó Todas las medidas De precaución No atendió El llamado De evacuación Y decidieron Quedarse en el sector Hoy Podemos ver Que están En medio De estas Corrientes Del río Cesecapa Nosotros Desde horas De la noche Desde las once De la noche Estamos intentando Querer llegar Hacia el sector Pero se nos complica Porque De repente El río Ha bajado un poco El caudal Y cuando vamos a acceder Vuelve a incrementar Esto porque En la parte alta De la montaña Sigue cayendo Lluvia Lluvia fuerte Y Representa un peligro Para nosotros Estamos analizando Tanto con Cuerpo de bomberos Copeco Cruz Roja Ver Otra alternativa Para ver Cómo Podemos extraerlos Del lugar Ya que Por la fuerte Corriente Se nos hace Muy difícil La extracción De dicha persona Una familia Soterrada Cuatro personas Muertas Dos niños Y dos adultos Correcto Se nos reportó También un deslave O un deslizamiento En el sector De Lomas del Águila O Alala Santa Bárbara Donde Se nos reportó Que hay cuatro Personas Soterradas Se nos informó Desde horas De la noche Ahorita A primera hora De la mañana Va una comisión Tanto de Copeco Bomberos Cruz Roja Hacia el sector Policía militar Para evaluar Y hacer la búsqueda Y rescate De los cuerpos Ya sin vida De esta persona Bien, gracias Kevin Guerra De la Cruz Roja Miren cómo Está El Río Sasecapa Encima Del puente Sin El barrio Junquillo Totalmente Inundado El barrio Abajo También Se inundó Hay una familia Soterrada Varias casas Que han desaparecido Varias casas Se ha llevado Este río Y bueno Esta es la situación Grave Que Está pasando No solo en Santa Bárbara Sino que también En Honduras En breves instantes Estaremos en el río Lúa Que también es Una amenaza latente Junto al ingeniero Ángel David Junior Para hablar como habla Televisión digital Les informó Ángel David Muñoz Bueno Realmente Es impresionante Ángel David Miren Hay gente Los problemas Están ahora En la zona norte En Santa Bárbara